qué pasa bienvenidos soy gorka estamos en este multísimo canal con escape academy otro skate run a día de hoy para ver si me lo saco bueno este fue uno de los de bajo presión fue uno de los que me pareció más largo dure 23 con 28 y no lo hice perfecto ni te ayuda voy a intentarlo por rehacer para conseguir un día y hacerlo perfecto y si necesita ayuda ayudarte a ti entonces tiene una dificultad de 3 sobre 5 es bastante difícil y tiene varios tendentes vamos a intentarlo vamos a por él a intentarlo hacer a la segunda hola otra vez me alegro de que las cosas te vayan bien justo estaba arreglando un par de cosillas esta habitación es especial la diseñó el difunto el barnes el mejor escapista de todos los tiempos sólo pueden entrar los estudiantes más avanzados de la academia no por nada lo llaman la trilladora tengo que ir a la sala de observación a por más cinta de si bueno aquí en este juego se basa en que quieren matarte todos y tú tienes que escapar de no morir te importa echar un vistazo a esa alcantarilla hasta que vuelva he desactivado la sala con que asegura con vispas vale mentira prohibido tocar te dice entonces tenemos amor el agua vale pues estamos aquí tenemos aquí que te está diciendo que tú estás aquí en la parte de abajo y hay como esta planta 2345 plantas hasta 6 hasta que llegas no todos tenemos amor agua usar objeto no los clubes están sueltos pero no puedo sacarlos con las manos para no tenemos absolutamente ahora nada examinar empieza la cosa empieza el tiempo tenemos cinco minutos para salir de aquí abrir no tenemos la llave vale ya te pones nervioso no un patito pero me con el agua al cuello por mi mala cabeza leer de las capístolas en la cerradura desconcierto a la policía vale más tonterías de tiempo abrimos cogemos la llave pequeña muy bien puede ser la llave de todas formas vamos a examinar este chisme no está desactivado tengo que pirarme ya vale a morir que vamos pintura que brilla en oscuridad la única salida está arriba así que te están diciendo que subas para arriba los clavos están sueltos pero no podemos entonces lo que vemos aquí tenemos aquí utilizamos la llave bien los clavos están sueltos pero no con las manos al apagar la luz vemos que está esto aquí para meter una especie de código de letras que no sabemos qué más hay examinar cintura que brilla en la oscuridad tenemos aquí una mano y que hay aquí unos alicates un martillo y un destornillador que nos van a hacer falta para todo este escape world usar objeto vamos a utilizar este de aquí no este era este de aquí no está aquí ahora el martillo miedo miedo y un cubo o sea un cubo un dado con un uno miedo entonces habría que poner aquí miedo el cubo está a la derecha y esto está a la izquierda si ponemos esto aquí otra vez pone todos tenemos miedo al agua entonces al revés sería o d e y m no si pusiéramos al revés o d e y m vamos a probar así o d e y m no porque si ponemos miedo m y y el revés bien es el revés es que luego se perdona por lo perdona por el fallo pero es que luego cambia de lado en el otro aquí era miedo vale entre los que te lo ponen a la izquierda bueno seguimos para arriba aquí no hay nada en principio 2.50 ves que corre el tiempo que flipas así son todos y cada uno es diferente el azul es más que el amarillo pero menos que el rojo una pista el azul es más que el amarillo pero menos que el rojo vale tenemos aquí un candado pero no tenemos la llave all right no puedo desatarlo sin ayuda esto aquí y ya tenemos la plana blanca de la válvula azul ya tenemos una válvula azul para que no lo sabemos pista el rojo es dos veces el amarillo ninguna válvula debe estar en el 5 tenemos estamos en la otra planta 2 y tenemos que poner otras letras con el dado 2 el amarillo sin par bueno ponemos aquí la azul y ahora hay que ponerla de tal forma que el amarillo dice que sin par no pues podemos el 1 o el 3 vamos a poner el 3 por ejemplo dice que ninguna válvula debe estar en el 5 el rojo es dos veces el amarillo el 2 debe ser 6 y el amarillo en principio se vamos a recoger 6 o sea que fuera un 3 y el azul es más que el amarillo pero menos que el rojo el azul es más que el amarillo pero menos que el rojo pues el 2 el 4 ahí estamos el 5 no porque no podíamos al llegar aquí que tenemos examinamos si subimos tenemos una llave vale oxidada vamos para acá y abrimos el candado con la llave oxidada tenemos una videocámara y esa videocámara la vamos a poner aquí a ver examinar aquí ponemos la videocámara y la bajamos y a ver qué podemos ver dónde vemos eso pues saliendo de aquí donde se veía aquí mira esa es la cámara la imagen está en directo en el dado número 2 está el dado número 2 está el dado número 2 la que está ahí la s que está ahí la t que está ahí y la que está ahí nos vamos siguiente veo que me he equivocado de este rumbo del orden del lado que está a la derecha de la izquierda examinar puedo ponerlo con el tablón pero no tenemos igual que ahí igual que ahí me parecen unas letras o números si miramos aquí cogemos esto instrucciones de apertura módulo pa 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 manual de la caja porque es un este es lo típico de una serie de números que hay que poner un orden ahora veremos cómo es miramos por aquí examinamos pero el 10 no sea potente 9 minutos tenemos pero que ya no sea potente por aquí no hay nada más por aquí no hay nada más cogemos la lámina de acrílico vale esto nada esto nada latas y más latas de escape 6 yo no me lo bebería muy bien que tenemos por aquí examinar tenemos que poner tres números que todavía no sabemos por aquí había algo esto es lo más de complicado por aquí no había nada estamos todavía en la planta número 3 aquí le pones las letras con el dado número 3 que por aquí girar como vale ahora veremos cómo girarlo una batería y nada más por aquí vale tenemos esto de aquí vamos a utilizar esto de aquí esto es una secuencia fijaos es una secuencia que va el círculo cuadrado estrella cuadrado círculo y luego la siguiente va hacia atrás y la siguiente va hacia atrás y la siguiente va hacia atrás entonces detrás el modelo 5 tendría que ser pues círculo círculo cuadrado estrella cuadrado si quitamos al modelo 4 le echamos para atrás uno si vais como que va hacia atrás sería círculo círculo cuadrado del 1 hacia atrás al 2 del 2 hacia atrás al 3 del 3 hacia atrás al 4 cogemos la palanca vale esto lo podemos quitar cogemos la palanca la palanca para que era oh dios se me olvidó para que era la palanca oh mamá aquí que hay cuantos chismes vale eeeh esto de aquí lámina de acrílico para poner el tablón eeeh esta la podemos poner eeeh a ver, no, espérate, esta cogemos, me falta una lámina de acrílico yo creo eh eeeh, esta de aquí, no esta es de aquí esta es de aquí y nos falta una lámina que no la hemos pillado eeeh, ¿dónde estaba? algo se me ha pasado eh uu 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 uu, algo se me ha pasado ¿dónde estaba? entonces, ¿cuándo tanto? eeeh, aquí hay que poner los tres números que salen ahí pero es que nos falta una lámina, ah, míralo, donde está los tres números que estaban ahí y está aquí eeeh, está aquí entonces, eeeh, 5, 0, 1 5 nos quedan 6 minutos 5, 0, 1 oye, espérate, tiene un punto 5 a ver, espérate, vaya ahora y cogemos falta la palanca utilizamos la palanca que teníamos y cambiar y ahora, ¿qué ha pasado? que el 5, 0, 1 se pone el 3 eh 50 10 o podría ser eeeh s, 0, l, o ¿no? sería s, o, i, o s, o, i, o s, o, i, o s, o, o s, o ah, que no hay electricidad, calla, calla que no hay electricidad podría ser el 3 s, o, i, o o, l, o, ¿no? teniendo en cuenta que pasamos si lo ponemos al revés o al revés vamos a probar ya os digo que ya estoy haciéndolo esto que no lo tengo apuntado o sea, lo he hecho una vez y ya está sería s, o, i, o s, o, l, o efectivamente bien eh seguimos examinar presión del agua está atornillada eh bien vale aquí hay que abrir todos y cada uno tiene una cosa profundidad etc aquí nada examinar esto de aquí eh peso del agua esto debo quedaros con eso peso del agua profundidad este es temperatura del agua vale ¿qué hay por aquí? aquí hay una pista que te dicen unas letras son otras hoja de cifrado unas letras son otras vale examinamos un aparato extraño otro aparato extraño cogemos dos aparatos extraños no hay más eh venga que nos queda poco, eh calidad del agua hay unas letras y ¿esto qué es? y pureza del agua aquí hay unas letras que dice eh si no me equivoco o n e bueno vamos a utilizar esto entonces sería o n b doble sería o b o es b n n sería la a sería va w la i va i w la j baj y la b la o bajo y que es bajo bajo la c es la p la e la r la r sería la e pre supongo que sería si la f sería la s si la w si presión bajo presión bajo presión y la otra opción es bajo presión y la siguiente es s la f la b es la o so la o o es la b sobre la r sobre la r es la e sobre que es sobre bajo presión sobre la c es la p la r es la e p sobre la f es la s la b es la o bajo presión sobrepeso bajo presión presión bajo presión ponemos una cosa que tenemos sobrepeso 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 ponemos aquí un sobre la que tenemos aquí y te dan que es en en las palabras en y la hola y en en y la hola y en pues en y la en la y para adentro que vamos venga que ya queda poco 7 minutos estamos ya en el último estamos por aquí abrir tenemos una cosa que ah vale este es este es complicadillo esto es complicadillo hay que girar para que pase la típica el chorro para que pase por todos los sitios vale hola bien ya estamos cerca pero hay que girar todo vale tenemos aquí esto está funcionando vale tenemos donde teníamos la chuleta donde teníamos la chuleta necesitamos la chuleta a ver aquí está la chuleta que es la que vamos a poner aquí la chuleta dice que hay cuatro esquinas amarillas en la esquina que está abajo es el uno la esquina que está bueno que está abajo a la derecha es uno que está abajo a la izquierda es tres cuatro eso bueno que significa eso vamos a ponerlo aquí entonces hay que ponerlo de tal manera que las que llegue la electricidad primero a la esquina eso no nos importa aquí sí pero tiene que llegar a la esquina de abajo como llega a la esquina de abajo aquí tenemos mesa ves las letras aquí tiene que llegar a la siguiente esquina vamos a girar esa no nos interesa bueno esa no nos interesa igual no es esta mesa sino esta de aquí igual esta no nos interesa y así ahora sí ahora pasa por aquí arriba y tiene que llegar ves ahí está una esquina y otra para esas dos esquinas a eso le llega no este por aquí bien tenemos esa ya que es la esquina de la derecha ahora la leemos todos pero en principio hay que ponerlo de tal manera que llegue a todo el mundo para que llegue a todo el mundo falta esto de aquí bien ya tenemos todas las esquinas entonces la primera letra de la de abajo a la derecha que es esta la M la M sería la segunda letra de la esquina veis el 2 en la esquina de abajo a la sería M esa de ahí M E que es la 2 el número 3 M el número 3 con la esquina abajo a la izquierda tú buscas la esquina abajo a la izquierda ¿dónde está la esquina de abajo a la izquierda? espérate me voy a perdido la esquina abajo a la izquierda tenemos que buscar una esquina amarilla abajo a la izquierda esquina abajo esa no es esquina abajo no la he hecho ah es esta de aquí no la he hecho oh si esta no la he hecho ¿cómo podemos llegar ahí? un segundo espérate esa y esta tiene que llegar así ahí ahora sí esquina empezamos ¿vale? 6.45 vamos bien chicos el número 1 la primera letra está en la esquina abajo a la derecha es esta de aquí es la esquina amarilla abajo a la derecha el 1 es la M que es este cuadro la M el número 2 es esquina abajo es esta de aquí por fin no perdona es esquina arriba a la derecha perdonad pero como tengo el tiempo me pongo muy nervioso que es la E entonces sería M E el número 3 es esta esquina que sería M E N y el 4 T M E N T que sería M y el 5 con la esquina esta de aquí M M M T juntando las peladas sería M M entonces aquí deberíamos poner M M M M M M 20 va a costar disculpa pero lo estoy haciendo al vuelo esto solo lo he hecho una vez antes listo de memoria los mensajes que mensajes hemos hecho ahora hay que poner todo todo lo que hemos hecho os acordamos todos los mensajes no lo hemos apuntado vamos a probar vamos a quitar esto y a probar el miedo el odio el valor de clave el miedo es nunca siempre solo igual solo no solo en la mente bueno por lógica mente mente es la última palabra apuntar las palabras el miedo está solo en la mente es lógica tampoco es difícil la frase si no habéis apuntado las palabras lo habéis hecho este sufrí bastante y he vuelto a sufrir ahora haciéndolo pero he conseguido un 10 he sufrido bastante volviéndolo a hacer porque claro todo lo estoy haciendo a memoria es una guía bastante chapu pero bueno útil ¿no? es lo que hemos hecho esto es la insignia que hemos ganado nos queda una, dos, tres, cuatro insignias chicos esta situación de estrella lo importante es concentrarse sí, sí pues yo me he puesto nervioso ¿has aprendido algo? igual debería meterme al profe profesor Jorben suena bien bueno pues esto ha sido ha sido un poco trambólico la guía pero bueno al final lo hemos conseguido ¿no? nada pues nos quedan unos cuantos te espero en el siguiente capítulo en el caso de que tengas necesitas ayuda y si no pues nada ya nos veremos en el siguiente unboxing review gameplay directo lo que sea tengo pendiente de hacer algún directo a día de hoy que estoy grabando esto nada más que muchas gracias por tu apoyo y que suscribirse gratuito si todavía no estás transcrito y a mí me hace muy feliz y sigo haciendo estos vídeos si no pues algún día tendré que dejar de hacerlo pero bueno no pasa nada tampoco venga sé feliz y que tengas buen día un saludo chao adiós 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 adiós